Espera, espera, que no puedo, espera, que no, no me deja retocerle Si, hombre, aquí te puedes poner en medio, hombre Si, si no me quito yo y te pones tú, mira Otra pieza, que suerte tiene No me deja retocer, me viene robado, no sé Suerte tiene Trabaja, trabajalo, trabajalo No, no, no me lo merezco, señor No me lo merezco No me deja, no, es que no me deja, no me deja y me pide Madre mía, aunque vaya así, es igual que el otro, tiene que ser exactamente igual Porque me lo está haciendo exactamente igual Me lo está haciendo exactamente igual, hasta arriba No me deja, 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 fíjate tú Si es que tengo un peso ahí Con el otro te has tirado cuatro minutos, pero con este, y eso que te he cogido a medias ya No, pero es que me sabe mal, es que no quiero que no fuerzas, no Quiero que se vaya a hacer que fuerzas Quiero que se vaya, mira, 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 no has visto cómo tira, eh La verdad es que cómo te mete la caña debajo, eh No, no, pero quiero que se meta abajo el barco Mira, ahora es cuando ya pega Coge el salabre, Rafa Voy Cuidado, mira, chopa Cuidado, cuida que pinculo Qué va, eso es... Te chopa Te chopa Méteme la en el salabre Madre mía, qué chopa, hijo Yo te chupa Madre mía A ver, a ver, saluda aquí a la afición A ver, Pepito Guapa, chica, eh Muy guapa, chica Soy un monstruo del Caribe, eh Guapa, eh Va por usted, maestro Vale, vale